La semana pasada viajamos al lanzamiento de Nación de la tarjeta alimentar. ¿A quién está dirigida la tarjeta? Bueno, la tarjeta alimentar está dirigida a mujeres embarazadas a partir del tercer mes, a niños de entre 0 y 6 años. Se va a cobrar a través de las mamás por una tarjeta de débito, pero bueno, es un derecho, digamos, de los niños ese. Bueno, la tarjeta estará disponible, ¿de qué forma para los que la requieran? Es una tarjeta de débito que se va a canalizar a través del Banco Provincia, en particular en la Costa Atlántica, es una tarjeta del Banco Provincia. Llega al banco y a partir de ahí el banco las va a distribuir. Estamos armando un dispositivo para la distribución de estas tarjetas, porque bueno, más allá de este dinero que se deposita en esta tarjeta, madres hasta con un niño son 4.000 pesos y más de dos niños son 6.000 pesos, y mujeres embarazadas 4.000 pesos. Más allá de la tarjeta en sí, de lo que es esta cobertura económica, también hay un dispositivo alimentario para acompañar, un dispositivo nutricional que también va a estar a cargo del municipio, para un poco formar a estas madres y a estos padres, quizás en ampliar esta dieta. Es importante destacar que con la tarjeta solo se van a poder comprar alimentos, carne, fruta y verdura, no se puede extraer dinero del cajero, y es solamente para alimentos, priorizando los alimentos frescos, un poco para tener una dieta más balanceada. ¿Dónde podrán comprar? ¿En cualquier comercio del rubro o habrá comercios específicos? Sí, se puede comprar en cualquier comercio que tenga postnet, y después se está lanzando desde el área de producción de la Nación algún tipo de dispositivo para cualquier pequeño comerciante o una persona que tenga huerta también pueda vender, para que sea también algo ligado con la producción. ¿Van a estar disponibles a partir de qué momento? Sí, la idea es que se estén haciendo los lanzamientos, bueno, en el Gran Buenos Aires ya empezaron, a partir de febrero se va a masificar, y bueno, y tenemos entendido que en febrero llegarían al Partido de la Costa. Es importante que hay más de 3.500 tarjetas que se van a distribuir en el Partido de la Costa. ¿En el caso del uso, es acumulativo? Es decir, si no se usa todo ese dinero dentro del mes, ¿queda disponible para el mes siguiente? En el caso de que quede un resto, un saldo durante ese mes, queda para el mes siguiente, se suma, si la tarjeta no se usa por dos meses, este dinero vuelve a lo que es la cuenta de alimentar, pero bueno, tenemos 60 días, la persona tiene 60 días para poder gastar este dinero que va quedando acumulado. La tarjeta tiene que tener por lo menos en estos 60 días actividad.